¿Qué tal Miguel Ángel Carrillo? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Sí, algo de envidia. Bueno, yo creo que allá el cielo igual debe estar despejado que acá, ¿no? Pero hay bastante frío, hay que decirlo. Hay baja temperatura a esta hora acá en la comuna de Pucón. Estamos jugando de locales, ¿no? Estamos acá en el campus Pucón de la Universidad de la Frontera porque tenemos visita y hay que atenderla como corresponde, ¿no? Y llegamos precisamente hasta la comuna de Pucón para ser parte de este encuentro que están sosteniendo a esta hora el consorcio de universidades estatales de Chile. Hablamos de 18 casas de estudio que conforman este consorcio y están reunidos a esta hora con la subsecretaria de Educación Superior. Una jornada que comenzó muy temprano con el saludo del ministro de Educación de forma online y que a esta hora los tiene sesionando en una de las salas, ¿cierto? Del campus Pucón acá de la Universidad de la Frontera. Son varios temas que se están viendo relacionados, por supuesto, a la educación superior de las universidades estatales de nuestro país. Yo lo decía, 18 casas de estudio superior encabezadas por la Universidad de Chile. También el rector de la Universidad de la Frontera siendo también parte de esta actividad. Y los rectores también de, por ejemplo, la Universidad de Santiago de Chile, Universidad de Tarapacá, Arturo Prat del Norte, de los Lagos de Aysén, por el sur. Una jornada, insisto, donde se ha hablado de educación superior y del énfasis que le va a dar la actual administración a lo que es precisamente la educación pública. Un discurso que se habló bastante, ¿cierto? Durante las campañas presidenciales del año pasado y que finalmente terminaron por darle el triunfo a Gabriel Boric, quien hoy cumple una semana ya como jefe de Estado. Estamos, no sé si revisando imágenes ya de lo que ha sido parte de esta reunión, donde se ha conversado de todo, de financiamiento, de cómo se va a potenciar precisamente el trabajo de las universidades estatales en nuestro país. Habló sobre eso hace algunos minutos atrás la subsecretaria de educación superior respecto a ese punto. Y, bueno, cuáles van a ser también los cabitos de batalla, ¿no? Por decirlo de alguna manera, para este año en lo relacionado al apoyo que se le va a entregar a las universidades estatales. Revisamos de inmediato, entonces, la primera declaración de Verónica Figueroa, subsecretaria de educación superior, quien hace un par de minutos solamente entregó estas palabras tras finalizar un punto de prensa en el que también participó Ennio Vivaldi, presidente de este consorcio de universidades del Estado de Chile y también, por supuesto, nuestro rector de la Universidad de la Frontera, Eduardo Gebel. Ahora sí, revisamos declaraciones de la subsecretaria de educación superior, bendigo, Verónica Figueroa. Gran parte del mandato que nos ha dado el presidente de la República para la educación superior es fortalecer el sistema de educación superior estatal y avanzar hacia la gratuidad, una gratuidad universal. Y en ese camino, en ese recorrido, las y los rectores de las universidades estatales son claves, ¿no? El conocimiento, la experiencia, la trayectoria, posicionar lo público como parte de nuestra gestión que esperamos impulsar en estos cuatro años, no se puede hacer si no contamos con las universidades que representan esa diversidad que hoy día tiene la ciudadanía. Para ser más precisos en la información, Miguel Ángel, y para no dejar a nadie afuera, mire, le voy a dar el listado de las universidades estatales de Chile que pertenecen, va a la redundancia el consorcio de universidades del Estado de Chile, Universidad de Tarapacá, Arturo Prata, Antofagasta, Atacama, La Serena, Playa Ancha, Valparaíso, Santiago de Chile, Tecnológica Metropolitana, Universidad de Chile, Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, Universidad de O'Higgins, Talca Bio Bio, Universidad de la Frontera, que en esta oportunidad está de anfitrión, nuestro rector Eduardo Hebel, Universidad de los Lagos, Dyson y de Magallanes. Todos, o la gran mayoría de ellos, ¿no? Está participando precisamente de esta actividad acá en la comuna de Pucón, donde señalaron, es un gran gesto, al menos por parte de la subsecretaria de Educación Superior, de acercarse en su primera actividad pública a las universidades del Estado de Chile, considerando que son parte fundamental del desarrollo también del país, un lugar donde se potencian los futuros profesionales de Chile, y que bastante tienen que decir en materia de educación. Precisamente sobre eso habló hace un ratito atrás, junto con la subsecretaria de Educación Superior, el presidente del CUEC de este consorcio. Hablamos del rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, quien también entregó declaraciones respecto a este gesto que acaba de realizar la subsecretaria de Educación Superior, reuniéndose con ellos a solo días de haber asumido el cargo. Revisamos las declaraciones del presidente de la Universidad de Chile. Me parece que esto que hemos visto hoy día, de una lealtad a los valores de la educación pública por parte de todos los rectores, de todas las comunidades, es impresionante, y yo creo que el gobierno y la subsecretaria entienden muy, muy bien que ahí hay una tremenda, tremenda fuerza, un tremendo potencial para reconstruir una sociedad que crea en la solidaridad, en la fraternidad, en la acción común. Por lo tanto, creo que esta opción, por volver a darle a las universidades públicas el rol que siempre han tenido, por volver a vincularlas con el sistema educacional, las universidades podemos hacer mucho por mejorar los liceos y la escuela pública. Son varios los puntos, dicen los rectores de las universidades estatales de Chile, los que tienen en común con la actual administración en temas de financiamiento, de cómo poder asegurar la calidad y además la gratuidad, ¿cierto?, para la mayor cantidad de estudiantes. Y el rector Vivaldi hace algunos instantes también acaba de señalar que muchas veces se ve el desmedro, ¿no?, de las universidades del Estado, en beneficio, muchas veces, algunas políticas en beneficio de las universidades privadas. Es parte de lo que hay que comenzar a trabajar de aquí en adelante, señalan, para poder darle el lugar que corresponde a las universidades estatales que bastante tienen que decir. Y respecto a los puntos en común que se ven desde las universidades estatales de Chile con lo que proyecta el trabajo que pretende realizar el actual gobierno con estas universidades, tenemos declaraciones respecto a eso del rector de la Universidad de la Frontera, Eduardo Hebeli, que pasamos a revisar también a continuación. Estamos muy de acuerdo en cuanto a los aspectos de qué significan las universidades del Estado para un país como el nuestro, cuáles van a ser las líneas de acción con respecto, por ejemplo, al financiamiento de las universidades del Estado, los sistemas de ingreso, cómo potenciar la educación pública en Chile, el componente de género que nosotros tenemos que imprimirle a nuestras universidades, como también en los componentes de interculturalidad y especialmente para nuestra región que es muy relevante, muy importante. Ahí estaban las declaraciones que pudimos recoger durante esta jornada. Miguel Ángel Carrillo sigue el trabajo al interior del campus Pucón de la Universidad de la Frontera. Ya a eso de las 14 horas aproximadamente se espera finalizar las actividades, posteriormente los rectores emprenden rumbo, ¿cierto?, hasta sus respectivas ciudades. Misma situación para la subsecretaria de Educación quien está todavía reunido con los, reunida, bien digo, con los rectores de las universidades del Estado de Chile analizando cómo se viene este año y cuáles son las proyecciones que ellos esperan para los próximos cuatro años de gobierno. Miguel Ángel Carrillo. Sin duda que el encuentro de quienes integran esta organización de universidades públicas del país es determinante cada año porque, de alguna manera, permite que cada universidad vaya trazando el objetivo a cumplir en este periodo. Por lo tanto, lo que arroje este encuentro con las autoridades de gobierno y entre los representantes de las universidades chilenas va a ser también una mirada en general en cuanto a lo que es el futuro de nuestra educación superior en el país, Cristian. Sí, claro. Aquí comienzan a trazarse los primeros lineamientos de lo que se espera para este año y también algunos para el próximo a corto, mediano y largo plazo. Es precisamente lo que se está conversando en este instante. Hace algún ratito acaba de terminar un break en el que pudimos hacer estas entrevistas realizamos enviamos el material y ahí pudimos tener algo para mostrarles a ustedes también en Temuco. Insisto, están hace cerca de 20 minutos aproximadamente retomaron el trabajo se está viendo el tema de presencialidad se está viendo el tema de gratuidad de cómo se ve este año en lo relacionado a gratuidad cómo vamos con el tema de la presencialidad en porcentaje de asistencia recordemos que a inicios de este año la antigua administración de Sebastián Piñera también envió cierto subsecretario de educación superior en esa oportunidad recorría todas las regiones de nuestro país conversando con las universidades a ver cómo se iba a pensar este retorno a clase bueno ahora se está viendo cómo fue precisamente este regreso a las aulas cómo está el tema de la asistencia si fue una asistencia superior o normal en promedio antes de la pandemia son todas cosas que se están analizando y se están viendo durante esta jornada acá en la comuna de Pucón de Pucón de Pucón de Pucón de Pucón de Pucón Gracias.